Es tiempo de apostarle a la innovación y el emprendimiento, porque los jóvenes ya no deben de estar sujetos a una retribución salarial. De ahí la importancia de un nuevo proyecto educativo que verá la luz en agosto del 2022. Nosotros seguimos en un sistema educativo centrado, no solo en la memorización, evaluamos a la gente por la memoria, sino que tenemos un sistema centrado en simplemente formar empleados. Hace parte de mi libro un análisis bien interesante donde vemos que el promedio de salarios en este país, de la gente que más gana a la que menos gana, de los salarios formales, es de aproximadamente 10 mil pesos. Entonces el sistema educativo está tratando de formar gente para que gane eso. La democratización del emprendimiento es la premisa con la que nace Global University, que busca el impulso del capitalismo consciente, es decir, formar generaciones comprometidas con la sociedad, medio ambiente y economía del país, así como en la economía circular. En principio, este proyecto ya cuenta con convenios internacionales con Finlandia, la empresa socia enfocada en la economía sostenible, así como LinkedIn, Creana y Seven Speaking. Yo sí creo que el emprendimiento va a cambiar la economía de México, pero eso no se da por arte de magia, y creo hoy que las universidades no estamos cumpliendo con la formación que requiere el siglo XXI para desarrollar mentes que puedan construir el México en el que soñamos vivir. La universidad contará con al menos 20 opciones educativas, y entre sus metas, este espacio busca contribuir en la disminución del rezago educativo. No se vale cosas como las que nos pasaron en esta pandemia, donde los niños, muchos niños de México, se atrasaron porque no tenían una herramienta tan básica como el Internet. Ese tipo de cosas no nos deberían pasar, y necesitamos formarlas. Y lastimosamente las universidades, que son muchas en Aguascalientes, se han centrado únicamente en la formación de jóvenes que estén bien preparados para buscar un puesto laboral que les augure un futuro. En principio, Global University tendrá una matrícula de 500 alumnos. Sin duda, un proyecto educativo que tiene entre sus prioridades el mañana. Consolidar generaciones con una visión social y humanista, pero sobre todo generaciones que rompan paradigmas en la conquista de sus sueños. Con edición de Jacobo Flores, Fernanda Granados, Quiero Noticias.